¿Qué pasa peña? Aquí estamos en Final Fantasy XV para completar la batida, natilla, qué maravilla, una misión muy sencilla. Estamos en el área de Lock With It, casi no lo pronuncio, y vamos a luchar contra un flan, es evidente. Tendremos que esperar a que se haga de noche, aunque lo podemos hacer directamente una vez la aceptemos. Ya sabemos que el físico como que no les hace mucho daño, el sacro sí, pero este enemigo tiene algo muy especial y es que asombe tu vitalidad, así que hay que tener cuidado. Vamos a intentar matarlo lo más rápido posible. ¿Esperamos a que se haga de noche? Pues sí, porque si no, no lo vamos a encontrar. En este momento de esta guía, que poco a poco voy añadiendo vídeos, no todos los días, pero sí de vez en cuando. Estamos en el capítulo 3, aún, y estoy completando todas las misiones a vida y por haber que hasta el momento se pueden completar y no dejar ninguna porque después se van a ir acumulando. Yo quiero llegar al capítulo 4 a nivel Dios. Y necesitamos completar algunas batidas para llegar a la clase 3 y seguir con batidas, a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde nos frenamos, porque si continúo aquí, evidentemente ya habrán batidas que superen el nivel 40 y no pueda completarlas. Debería de avanzar un poquito más. vamos para allá. Estamos en el sitio indicado y ya aparece. Varias, además. Tendré que cambiar de arma. Y tengo que ir a... Podría ser saco. Pero no lo tengo aprendido. ¿Deberías? ¿ PlayStationias agua�ar una mujer que?' No, desespero. No, desespero. Tu Jeder está. Lo que está. Lo que estáblando. Es truco. ¡No, como te estiveras! ¡amethe tocar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!